Chiringuito Calacalúa, el lugar perfecto al lado del mar, saboreando nuestros espetos, pescados, mariscos, productos frescos de la temporada directamente de nuestra finca Los Romeros, donde los tomates saben a tomate. Una gran variedad de productos que aportan a nuestros platos diferentes cualidades gustativas y aromáticas. Estamos en Urbanización Cordijo Blanco, Playa Sin Número, San Pedro Alcántara, teléfono 952-7875-58.